Desde la semana pasada venimos haciendo un recorrido por todos los centros de vida, Chaparrera, Morichay, los cuatro centros de vida que tenemos aquí. Pues el balance que puedo dar es que están muy contentos, felices por las relaciones alimentarias, están muy contentos también por el personal, ellos dicen que es el personal idóneo que ha colocado la administración para desarrollar todas las actividades dentro de los diferentes componentes, como es el componente psicosocial, el componente de terapeutas, el componente nutricional, el componente de enfermeras. De verdad que es una atención integral. Nos decían en Morichay, en Chaparrera, que por favor no nos quiten a la empresa, digamos, que es la que está dando de manera la gestión que hizo nuestro alcalde a través de Q&A porque están garantizando esta ración alimentaria mientras, digamos, el proceso llega y de una vez coordinado todo con la licitación. Además, el recorrido que se viene haciendo desde los centros de vida es satisfactorio con el balance de que los abuelos, pues, es como recoger las inquietudes, cuestiones de infraestructura donde de una u otra manera, pues, a través de nuestra Secretaría de Obras, se está haciendo, digamos, la intervención de algunas infraestructuras, pues, que están dentro de la garantía, por tanto, revisadas, goteras, humedades, y la parte ya que nos corresponde a nosotros es emprender un proceso como para garantizar, digamos, a las infraestructuras un mantenimiento estable aquí a ellas. Bien, esperamos que mediante, no sé, empezando mayo, ya estar el proceso adjudicado y ya empezar nuestros abuelos con la garantía a través de la Administración Municipal de las Raciones Alimentarias, aunque se están dando, ¿no?, en este momento y hay una satisfacción total de los adultos mayores gracias a la gestión de nuestro alcalde.